Las 10 de la mañana y 9 minutos, aquí seguimos en este bulevar especial desde la Raña Echea, el centro de acogida de Oñati, escuchando el Refugiatu Ena, con la magnífica voz de Isaro, en este caso interpretada además junto al Euskádico Orquestra, y que nos sirve para dar la bienvenida a otra Isaro, a la alcaldesa de Oñati, Isaro Elorza. Eguno, Nonguitorri. Eguno, Oscar Casco. Bueno, la verdad es que nos estamos dando cuenta y por las primeras impresiones que estamos viendo de que podemos decir que Oñati vive en perfecta comunión con este centro de refugiados. Que Oñati es una localidad, como otras de Euskal Herria, de acogida y de convivencia. Eso es. Yo creo que desde el principio ha sido así y así está siendo. Este es un centro, ya decimos, relativamente nuevo y que antes era un barnetegui, ¿verdad? Eso es, eso es. Pues sí, antes fue un barnetegui, pero bueno, ya estaba en desuso. Bueno, entonces, bueno, viendo las necesidades que había, el consistorio, ya en la legislatura anterior, se puso en contacto con el gobierno vasco, pues bueno, para hacerles recordar que aquí sí que había un edificio, que había un espacio amplio, pues el cual se podía utilizar como refugio, por ejemplo. Y fue a raíz de entonces que, bueno, pues empezó a moverse todo. ¿Y pudo despertar algún recelo, quizás, al principio? Pues yo creo que en principio, bueno, se hizo un buen trabajo y al principio quizás sí. Sí que es verdad, pues hay el ayuntamiento, bueno, pues sí que organizó unas charlas, una serie de charlas, ¿no? Para explicar a la ciudadanía en qué iba a consistir, cómo iba a ser el proceso, cómo podía ser esa convivencia. Y desde entonces yo creo que todo ha ido muy bien, que la gente lo aceptó, incluso con ganas, y que, bueno, no ha habido ningún problema en ese sentido, todo lo contrario. Lo hemos querido comprobar en la calle, hemos salido esta mañana a hablar con sus vecinos, lo ha hecho Iñaki Larrañaga. ¿Alguno, Iñaki? Bueno. Bueno, ¿qué te han contado? ¿Qué te dicen? Bueno, hemos dado una vuelta con el Paragos abierto por el barrio de San Lorenzo, que es el más próximo a este centro Larrañacha, es una zona residencial que está unos 10 minutos andando del centro, y la primera impresión por parte de sus vecinos es que se sienten orgullosos, contentos de que en Iñaki se dé la bienvenida a las personas que vienen aquí en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, satisfechos y orgullosos. Pero después hay una segunda impresión, también es evidente, que sigue habiendo distancia entre los vecinos de aquí de toda la vida y los refugiados que pasan por este centro, normalmente de forma temporal. Cuesta acercarse a ellos, se ven, se reconocen, pero después no es fácil entablar relaciones personales por las barreras idiomáticas, culturales y de otro tipo que hay. Y la tercera impresión, quizás la más esperanzadora, es la de que los niños y las niñas, los más pequeños, porque hemos visto muchos en este centro, son los que ejercen de puente entre mayores y pequeños, porque muchos de los chiquis están escolarizados en las escuelas de aquí y después juegan, juegan, pues un chico juega con otro chico de Georgia, después con uno marroquí. Entonces van a donde sus padres y les dicen, he jugado con un chico de no sé dónde. Y entonces los padres también, pues bueno, tienen ahí una excusa también para poder acercarse a la realidad de los pequeños, pero también de los mayores que viven aquí o que residen aquí durante un tiempo. Vamos a escuchar en un minuto un poco las impresiones, creo que son muy ilustrativas de sentir de Oñati y en particular del barrio de San Lorenzo. Conocerlas a nivel personal no, pero verlas sí, porque en estos últimos años pues es gente que ha ido y ha venido. Mientras están aquí, la verdad es que sí que los vemos, porque también comparten espacios con nosotros. Probablemente también por el idioma y por, bueno, otras dificultades quizá culturales o sociales, es verdad que igual no tenemos ese trato personal. Si mi hijo mayor, por ejemplo, suele tener, pues muchos compañeros, niños de juego que no son estrictamente de Oñati. No, no les conocemos. Ellos normalmente, lo mismo ucranianos que todos los subsaharianos o esto que han venido refugiados, ellos hacen su vida, tú les ves por la calle, ves un chico negro con chancletas en invierno y eso dices, este es de la raña. Empiezan ya algunos niños, he visto en la Icastola, pero claro, existe un problema, el idioma. Estos de Ucrania ya sé que habían venido unos cuantos, se habían acogido aquí en Oñate, y luego algunos también de estos de Senegal, y todos estos sí sé que suelen estar aquí en la raña. Sí, yo creo que está bien, ¿no? Al final es una situación complicada, difícil, y bueno, de la que nadie queremos, ¿no? La gente los aprecia muchísimo. Yo en la guela de mi nieta entra un niño, y en otras igual. Ahí están los más chiquis, ¿verdad? Que sacan la sonrisa de una situación dura que están viviendo, y eso se trasladan. Un balón, muchas veces, que ya hemos visto por aquí más de un balón, y hay chavales de diferentes nacionalidades jugando, haciendo aquí un pequeño mundial, también, ¿por qué no? Sí, sí. Y uniendo después a sus padres. Es probable que también los vascos, pues somos a veces un poco cerrados, y hasta igual les gustaría conocer sus historias, hablar, pero no nos atrevemos a hacerlo. Y luego también lo que decimos, que también es un centro de acogida temporal, que no está en mucho tiempo, entonces no es fácil crear raíces cuando realmente son para tan poco tiempo, ¿no, alcaldesa? Eso es, eso es. A ver, sí que es enriquecedor, sobre todo para los más chiquis, lo que comentabais, ¿no? Pues hace poco. Incluso a la guela de mi hija, bueno, acaba de entrar un niño, y bueno, estaba súper emocionada, ¿no? Bueno, yo creo que es enriquecedor. Sí que es verdad que creo, y bueno, esto Ceará además lo podrá decir, ¿no? Pero suelen venir, es temporal, ¿no? Están en tránsito, entonces el echar raíces también puede ser luego también a posteriori un inconveniente en ciertos casos. Entonces nosotros creo que lo que tenemos que buscar es ese equilibrio en el que, bueno, pues podamos relacionarlos, aprender unos de otros, pero bueno, que aprovechen lo mejor posible su estancia aquí, que sea lo más agradable posible, que no tengan quizás tanto tiempo ocioso, y eso es lo que buscamos. Pues, ¿de qué manera? Pues, por ejemplo, sí que del consistorio, pues bueno, en su día, hablando con CEAR, bueno, pues dejamos en sus manos unos abonos del polideportivo, por ejemplo, para que lo puedan usar. que más, bueno, también suelen ir a ayudar en las huertas municipales, ahí en Oquitaño, pues bueno, pues para que también, ¿no? Aporten también a la sociedad, a Oñati, en su caso también, por su parte. Sí, que se integren, ¿no? Que se integren también a través de nuestra cultura, de nuestros oficios, de lo que se puede encontrar aquí. ¿En la euskera? No sé si también se les intenta hacer también algún pasito. Eso es. Para la euskera, por ejemplo, bueno, pues los niños que en la escuela sí que vean, pues bueno, que tienen una necesidad especial, ¿no? Y sobre todo, pues los niños que vienen a CEAR, suele ser, pues bueno, porque vienen con otro idioma, sí que tenemos el programa Chipisti, que no solamente es exclusivo para los niños de CEAR, es para el municipio entero. Entonces, aquellos niños que necesiten un refuerzo extra, aparte de lo que se suele dar en la escuela fuera de horas, pues tenemos un programa para que accedan allí. No solamente en la euskera, sino, bueno, pues les ayuda con las asignaturas y eso también, pues crea cierta, bueno, pues... Cierto vínculo, ¿no? Cierto vínculo entre ellos y con Oñati también. Eso, el programa Chipisti está, bueno, es para los niños de entre 6 y 16 años. Pero luego también aparte hay un programa que sería la extensión más o menos de Chipisting, que es Ausoco, que también está abierto para, bueno, pues el resto de ciudadanos que quieran también ahí aportar. Sobre todo, se busca eso, que la gente que viene de fuera, pues bueno, conozca nuestra cultura, que se relacione con nosotros. Entonces aquí vamos a hablar con dos mujeres que quieren aportar, dos voluntarias, Pili, que da clases de castellano, y Carmen, que ha dado clases de costura. Creo que a veces habéis hecho en el ayuntamiento un llamamiento a la población a ayudar. Este creo que es un ejemplo. ¿Hace falta todavía más voluntarios? ¿Cómo está ahora mismo? Aproveche si quieres los micrófonos de Radio Euskadi. yo creo que toda ayuda es bien recibida, toda ayuda. Entonces, bueno, sí que es verdad que Oñati, bueno, pues tiene asociaciones, ya pues, Ots, Cernasoloña, Caritas, El Carsaval, que están ayudando un montón. Pero bueno, siempre hace falta más manos y bueno, de aquí llamamiento a toda aquella persona que quiera unirse a estas asociaciones o bueno, ayudar, pues bienvenido sea. Isaro Lorza, alcaldesa de Oñati, Escarri Casco. Su ley.